¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Aloha! ¡Jajaja! ¡Hey! Hace mucho tiempo que no los veo Siguen aquí, ¿cierto? Eso... es todo lo que dirás? ¡Luego de desaparecerte casi dos meses! ¿Yukimora? ¿Qué haces aquí? Bueno... Tuve que venir aquí porque Tú estás de vago sin subir ningún video ¿Quién crees que me va a pagar Por todos los fandoms que te ayudé? No, 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 a chambear mijo Es que ya no sé qué subir Los estudios están que queman mis neuronas Y también no tengo dinero para comer Ya ni siquiera sé cómo se siente comer dos comidas al día Oh, no me digas Y a mí me dejaste en el sótano sin trabajo ¿Cómo que no sabes qué subir, pinche embriado? Y el live action de Takagi-san, ¿lo viste, no? Ehm... Sí, lo vi contigo Güey, pues ahí está Hazle video, ¿qué esperas? ¿Cómo vas? Que flojera Isho, no te estoy preguntando Te estoy ordenando Así que apúrese Ay, ok, ok, ¿desde cuándo eres así de fastidiosa? Que no chicos, ¿cómo están? Yo soy Al, Isho para los amigos Hace ya más de un mes se estrenó El live action de Takagi-san en Netflix Y yo, su servilleta Que ha subido como 50 videos De esa frentona, tenía que ver qué tal Y wow, en verdad Sí que me he llevado algunas sorpresas Pero para hablar de este live action no estaré solo Pues estaré con Yukimura Quien me acompañó a ver esta serie Este güey gritaba como niña cada vez que veía un capítulo Ey, cállate, no digas eso en público La falta de respeto abunda por aquí Pero bueno, ¿qué hace especial esta versión del anime o manga? Hay que resaltar que a pesar de que esta serie adapte algunos capítulos del manga y anime También tiene su lado creativo y original Cambiando mucho la fórmula que todos conocemos El primer cambio que todos podremos notar al terminar la serie Es que vemos pocas competencias de Nishikata y Takagi-san Algo muy común en la obra original Y la cual caracteriza a Nishikata Pues él siempre busca una competencia para poder ganar En sí, el personaje que más cambios tiene con la obra original Es Nishikata Pues todos sabemos que este personaje es gritón, enojón, a veces engreído Y siempre intenta ganar como sea las competencias Aquí no es el caso Nishikata en el AI Action es alguien más tranquilo Aunque lo fastidien, él se ríe Se queja, pero se ríe O sea, ven el gran contraste que hay en este chico Con este chico, nunca se ve a Nishikata gritar o reírse como loco Ay, oigan si es cierto Pero eso está bien La verdad es que pensamos que se vería muy mal un personaje realista Comportándose como en la obra original Claro, quitaron muchas competencias entre los dos personajes Pero aún así pudieron profundizar un poco mal los sentimientos de ellos Recuerden que esta serie solo tuvo 8 capítulos Así que no había mucho tiempo para relleno Takagi-san es la única que mantiene su personalidad intacta Alguien amable, divertida y bromista Pues sigue fastidiando pero de manera más sutil Estás tan hermosa como el día en que te fuiste ¿Recuerdan que en el anime cuando Nishikata está hablando mentalmente Es normal que se le escuche gritando y planeando algo malévolo? Pues aquí sí respetan que el personaje habla mentalmente Pero de una forma más calmada y pensativa En serio, el Nishikata de esta serie es muy diferente al del anime ¿Y saben qué? Es perfecto También podemos destacar que adaptaron los capítulos del manga y anime a live action Ingeniándoselos para combinar 2 o 3 subcapítulos en uno solo Y en verdad se ve bien orgánico Los guionistas lograron crear algo muy bonito Combinando las cosas del manga o anime con ideas originales Lo bonito de esta serie tiene es que nos presentan a un Nishikata no tan avergonzado Al contrario, lo vemos más en duda lo que siente por Takagi-san desde un comienzo Algo que por ejemplo no vimos hasta la tercera temporada del anime Eso ya compensó el precio del boleto Claro, mucho tiene que ver que esta serie existe solo para tener una sola temporada Así que tiene un límite de tiempo para desarrollar a los personajes Lo mejor de live action o donde hay más drama Es desde el capítulo 5 hasta el final En estos capítulos vemos primero lo que es el día de San Valentín Que al igual que el anime, Nishikata espera un chocolate de Takagi-san Y al final se decepciona que nunca le dio nada Pero bueno, todos sabemos cómo termina eso Nishikata encuentra los chocolates en su casillero Y luego Takagi-san lo sorprende con otro chocolate Diciéndole que solo ese es por obligación Dejando a Nishikata con las dudas del otro paquete de chocolates Hola, buenas tardes, soy imbécil Aquí también podemos escuchar el himno o canción de despedida para los de último año Que cuando lo escuchas por primera vez se te hace una canción muy bonita Pero luego se vuelve una predicción para el futuro Luego ya se viene la trama de que Nishikata se enteró por Nakai que Takagi-san se mudará ¡No! ¡Maldición! Y oh dios mío, la reacción de Nishikata, la forma de actuar de él es increíble Se le ve deprimido, se le ve triste por esa noticia Pero él se siente más afectado por enterarse por alguien más y no por la misma Takagi-san ¡La decepción! ¡La traición, amigo! Aún así Nishikata intenta actuar de forma normal a pesar de su sentir Fue un detalle bonito ver la canción de despedida a los de tercer año Pero esta vez escuchando solo a Takagi-san y a Nishikata Pues como les dije, al final la canción se vuelve como una predicción del destino de ellos dos Y luego llega el día, el último día de Takagi-san en Japón Pues ella se mudará a Francia y Nishikata estando melancólico No puede procesar lo que siente por su partida Y aquí viene una escena que en verdad a todos nos sorprendió Y fue un gran añadido original Pues en el manga y anime ese personaje nunca fue tan relevante Obviamente hablo del profesor Tanabe Que a pesar de ser un profesor muy estricto Él siente a Nishikata deprimido por la partida de Takagi-san Él es quien aclara a Nishikata lo que siente por Takagi-san Y luego le dice unas palabras bien bonitas A veces cuesta decirles las cosas a quienes más nos importan Tal vez así eres de importante para ella Esa frase casi me da un Oscar Y luego vemos como el profesor Tanabe planea tomar una foto con todos por el último día de clases Y por el último día de Takagi-san Vemos como todos se posicionan Pero Nishikata está muy lejos de los demás El profesor nota eso Toma a Nishikata y lo pone al costado de Takagi-san ¡Ay, qué hermoso! Tanabe-sensei es el héroe de este live action ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Después de clases Takagi-san se lleva a Nishikata a subir muchas escaleras Hasta llegar a la cima del monte Para luego revelarle el mito que dicen que las personas enamoradas que lleguen hasta la cima Terminarán juntas para siempre La escena se pone emotiva Al ver cómo es que ellos dos manejan la situación de separación Hasta que Nishikata le da algo a Takagi-san que no esperaba Él le da su segundo botón de su abrigo Que para los que no sepan En Japón regalar el segundo botón Se considera un gesto significativo de amor hacia la otra persona Simbolizando que uno está ofreciendo su corazón Y no lo estoy inventando Lo dice la serie Isangugul Takagi-san no lo puede creer Se ve en su carita que está conteniendo las lágrimas La tristeza Y se voltea para luego ver a Nishikata con una mueca Y demostrar que todo está bien Y que deben volver algún otro día Comienza un nuevo ciclo escolar Nishikata recibe la llamada de Takagi-san Quien está lejos Y tiene algo que contarle Pero Nishikata debe adivinar que puede ser Pero no lo logra Así que lo deja como una sorpresa Nishikata va a la escuela dolido por no estar con Takagi-san Hasta que la ve en la calle y se sorprende Es feliz y va con ella a la escuela Para luego mostrarnos que todo eso fue una imaginación No puede ser Pobrecito La esquizofrenia está fuerte en ese muchacho Pero bueno Al ver que el aula le tocó Se lleva la sorpresa de que alguien más estará con él Y es Takagi-san Esa es la sorpresa que tenía para él Pues resulta que el viaje se retrasó Y se tendrá que quedar tres meses más en Japón Ojo Solo es momentáneo Aún así para Nishikata Esos fueron los mejores tres meses que pudo tener con Takagi-san Antes de que se vaya Porque al final El día llega Y ella se tiene que ir Terminando la serie con Takagi-san Yéndose sin saber cuándo podrá volver O si algún día volverá ¡Takagi-san! 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 ¿Saben? Yo considero este final como un final malo Pero no porque no me guste o que esté mal estricto o ni nada por el estilo Para mí es un bad ending ¿Por qué? Porque no hay un final feliz O sea, el chico se queda solo La ve partir A la chica que más le gusta ¿En qué mundo ese es un final feliz? Oye, estúpido ¿No se supone que debes consolarme? El live-action cumple con ser entretenido Y darnos momentos entrañables que a cualquiera lo puede cautivar Además de que se le ha cumplido el sueño a Aisho De lo que él realmente quería ver con la película anime Lo hubieran visto gritando como loco Exactamente Eso es lo que quería con la película del anime O al menos algo así Aquí vemos como Nishikata la sufre al saber que Takagi-san se mudará Se le ve deprimido Y en el anime tuvimos un indicio de Nishikata pensando de que Takagi-san Al ser muy inteligente Fácilmente puede ir a una universidad fuera de la isla Alejándose de él Pero claro, en el anime ignoró esa grandiosa idea Y nos vendieron la historia de una gata La puta madre Claro, con esto no quiero decir que yo hubiese querido que la película sea como acá Pero si tomar esa premisa Y bueno ya darle un final de que si se aman pues tienen que estar juntos y el amor bla 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 Pero acá lo interesante es esa premisa Y que pudo haber funcionado para la película Wey, ya cálmate, no exageres También fue una bonita historia el de la gata Que dramático Pero es que... Bueno, este live action tiene sus pros y sus contras Como dije, cumple con ser entretenido Los actores son muy buenos A pesar de que al principio mucha gente se quejaba o bromeaba de que a la actriz le faltaba frente Y yo... O porque su cabello no es marrón como en el anime y bla 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 Creanme, los dos pensamos que es mejor así A tener que ver como usaban una peluca o pintarse el cabello de un color muy exagerado Quitando el realismo que tiene esta serie No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Pero también hay que resaltar que este live action nos dieron cosas que nunca creímos ver Como la mueca de Takagi-san O a un Nishikata que disfruta de las bromas de ella Si, ese Nishikata es muy lindo Un personaje que logra demostrar lo que un niño o un jovencito puede sentir como es el amor Y no reconocerlo hasta el final Uno de los contras que puedo decir es que live action se puede llegar a sentir corto Pero a la vez eso es algo bueno Pues saben a donde van y lo dirigen de una buena manera Pero lo malo aquí es que esta serie se siente más para los fans del manga y anime Y no busca tener un público nuevo que solo consume live actions Pues en esto si se queda corto No me van a negar que a nosotros si nos sentimos mal por Nishikata cuando se enteró de la mudanza Pero es porque nosotros ya conocemos al personaje Ya simpatizamos con él desde antes No puedo argumentar nada ante esa lógica Algo que si nos gustó fueron los OST o Soundtracks Se asemejan muy bien a lo ya escuchado en el anime Incluso parece que le hacen homenaje Y las músicas que se escuchan en los momentos tensos, tristes, son realmente hermosas Te llegan a meter en el ambiente que siente el personaje Algo malo que pasó pero no es culpa de la serie como tal Es el gran spoiler que tuvimos del final de la serie Muchas veces pasan por filtradores o fans que lo publican Pero en este caso no fue así Pues fueron ellos mismos quienes nos spoilearon con el anuncio de la película y su hipnosis Pues ya con antelación sabíamos que Takagi-san se iba a mudar y alejarse de Nishikata Pues en la hipnosis de la película cuentan que pasaron 10 años desde la última vez que se vieron cara a cara Si, eso fue lo peor Pues se quita el factor sorpresa que tenían preparado Pues alguien que conozca el manga o anime se esperaría al final feliz de toda la vida Cosa que fue diferente en este caso Otro punto que puede gustar o no o simplemente no importar Es que no hay opening como en otras series que puede llegar a tener Pero en si, si tiene el detalle de poner el título de la obra durante el capítulo Pero si se llega a extrañar los openings cantados por Yuiko Hara como Iwanai Kedone Cero centímetros Somasugu Pero lo que si tiene es un ending Aunque sea corto, la canción es muy bonita y se apega mucho con el tipo de live action que quieren presentar Es interpretado por Aimer y en verdad no se queda atrás con el resto de canciones que tenemos en el anime Hay otra cosa que quiero aclarar aprovechando que estoy hablando de un live action de un anime o manga Y es que no, no siempre vamos a tener un Dragon Ball Evolution 2 Tienen que dejar ese trauma atrás No porque se anuncie un live action de alguna serie japonesa ya es malo por predeterminado Tienen que tener en cuenta que hay muchas obras japonesas que se pueden prestar a un live action como el caso de Erase O esta obra que estoy hablando ahora No compare un live action de una serie romántica con una que tiene acción y muchos efectos especiales Pues eso si pueden llegar a ser complicados de adaptar Y no, Netflix no hizo la serie como muchas personas pensaban En verdad, muchos pensaban que Netflix es quien lo estaba haciendo Y ya lo estaban tachando de malo o que Netflix iba a hacerle las suyas con los cambios de personajes Pero en este caso, Netflix es solo la distribuidora La serie fue hecha 100% en Japón y es 100% hecha por japoneses Así que no es tan chingue chingue de que es un live action de un anime así que es malo Tú solo disfrútalo y sacas tus conclusiones Te puede gustar como tal vez no, pero no es culpa de que sea un live action Así lo que hizo la TVA mijo, no esté chingando Pero ya bueno, para terminar, amamos el live action de principio a fin Los actores fueron muy buenos y me encantaron También nos gustó que no dejaron atrás a los personajes secundarios como Nakayimano o Hamaguchi Houjo Aunque sí no les dieron mucha importancia a las tres chifladas Yukari, Mina y Sanae A pesar de que en el anime tienen su propio segmento Pero se le entiende cuando vemos que tienen un tiempo límite y deben aprovecharlo sin mostrar tanto relleno El mejor agregado fue el profesor Tanabe que se le vio más comprensivo Y a la vez con su actitud que todos conocemos Literalmente él tuvo el Prime en esta serie Y se une con el Kimura del anime como los héroes de que esa pareja florezca Si le tengo que dar una puntuación a esta serie le doy un 8.5 de 10 Yo también le doy una puntuación de 8.5 Vaya plot twist, esta historia tuvo de todo, tuvo comedia, tuvo intriga, tuvo traición y amistad Le faltó un poco de hacer el delicioso pero creo que funcionó bien Y bueno chicos hasta aquí este video de hoy espero que les haya gustado Si fue así no olviden dejar su lejano like Comenten que les pareció a ustedes este live action ¿Les sorprendió? ¿Les gustó o no les gustó? Aprovechando que están abajo no olviden seguirnos en nuestras redes sociales tanto Facebook donde publico A veces algunos coloreos que hago del anime o del manga o ahora último de live action Que retreamos la mueca de Takagi-san de live action e inversión anime gracias a una colaboración que tuve con Yerugmi También nuestro Instagram donde pues me lo he pasado publicando canciones que me gustan Ahora todos ustedes conocen mis gustos musicales Recuerden que también tengo TikTok que bueno está igual de muerto que este canal Y no olviden unirse a nuestro servidor de Discord que Ay ya para qué prometerles de que algún momento va a vivir si ahorita no lo cumplo Activen la campanita para que les notifique cuando a este menso se le ocurra subir un nuevo video Esperemos que sea pronto, amén Bueno, pues a seguir trabajando Compartan con sus amigos, sus familiares, sus mascotas y con sus lolis Y suscríbanse para más contenido Les mandamos un abrazo muy fuerte de Takagi-san Y nos vemos hasta la próxima Sayonara Sayonara No regalos ni así En el trineo explorar Un lugar donde podemos esperar Y que ya Ser la santa original Y donde estás Siren Como yo Un lugar donde podemos niarchar